Porque esta obra también ocupó parte de las canchas que sabemos que lo utiliza la escuela y también los vecinos que viven ahí, hay ligas, hay torneos que se llevan a cabo en ese lugar. Bueno, vamos a platicar más tarde con la empresa para ver esos temas que ya le comento. Es lo que el municipio tiene que ver, platicar con ellos, cuándo se harían esas modificaciones y si está dentro de sus alcances de ellos, hacerlo porque sabemos que esta obra ya fue licitada y hay un ganador y pues con esas personas que vamos a hablar, con las empresas para ver de qué manera se va a tocar este tema y si hay esa flexibilidad para corregir el proyecto. Que se queden las canchas, esa es nuestra postura. ¿Por qué? Porque lo utiliza la escuela y como yo le digo, hay ligas, hay torneos que se llevan a cabo ahí, que se respete lo que nada más es el tramo dejando ese espacio, obviamente. Al principio se comentó que íbamos a esperar que llegara el proyecto para ver cómo estaba considerado el proyecto y en base a eso platicar. Hoy día que ya sabemos cómo viene el proyecto, pues tenemos que sentarnos con las personas, sobre todo con las personas que tienen sus casetas elaboradas con concreto, con material.